Es cierto que no hay más camas en el cuarto de chicas No, no, por Dios Bueno, te enseñamos el cuarto y ves Quiero estar en la habitación de las chicas Yo no quiero la de los chicos, por favor ¿Por qué no pasamos mejor en la cama de los chicos, paca? Ah, cabronista, le dan la mano y te agarra el culo Que se quiere quedar con nosotras, ni que fueras quién Tadeo, que es el de ojos claros Está, tiene novio y no te puedes acercar a más de... Digo, digo, novia, novia Ah, caramba, bueno, está disponible Karime Y hoy tenemos un plan especial Vamos a hacer noche, chicas O sea, que estás invitada Así que mi Shintia, póngase sus mejores galas que hoy A noche, chicas Y pues ya, hija, esta es la casa Yo pensé que iba a ser muy blanca, de pelo negro, así Guay, yo me imagino una topo madre ¿De a poco se la perdon? Sí, güey Si se la perdonan una sisa Shot no, güey, te la regaló O sea, no me gusta nada, güey Nada, no me prende, no me mueve, nada Ni el aire ¿Tú tampoco? Sí, una peda, sí le revientas a la jota No, sí, yo paso, güey Sí le pago el taxi, ¿por qué no? No está tan tirada al perro Un mini shotcito, ¿no? Que da para bienvenida a la niña Claro Por las vacaciones Bueno, salud por Cintia, bienvenida ¿Cómo Adri y yo le estamos haciendo a la mamada? Así de, ay, saludcita por Cintia, por la nueva Pues para que se sienta bienvenida, hombre No porque se lo merezca Saludcita, la buena y Cintia Ay, cabrón Salud Mierda, me voy a vomitar Hay que sentarme en un cabrón Yo también, güey No quiero estar aquí Vamos, dámelo, güey Iba pajarito, yo lo sabía No entiendo por qué Manny se siente tan buen pedo Sí, a huevo, igual no se siente amenazado O lo que sea Definitivamente Manny no da paz sin huarache Ay, no sabes cómo quiero un colombiano Se ve padre, ¿no? A mí me gustan más los colombianos que los colombianos A ver, ¿y voy? Gracias Vamos a ver si sí Si muy acá la colombiana Pues le voy a dar unos picones De que usted qué se va a poner Trae bragas o no Pues a ver si va a jalar o no ¿Y esta qué? O sea, ¿se le perdió algo? ¿Quiere algo? ¿Se le perdió una igualita que yo? ¿Por qué me ve tanto? Agarra la plancha Y planchate un poco las puertas ¿La funda? Sí Esto no es que yo sea buena onda Es que me da vergüenza Llegar con una niña Que trae unos caereles De 15 años Horrible de pueblo El municipio vale Verga chile No mames Güey, le tenemos que vestir de mujer O sea, está bien que sea mugroso Que se vista para la verga Pero neta plancharse el pelo O sea, neta va a arruinar mucho más su outfit Que lo que ya está La oeste